¡El pueblo unido jamás será vencido! Entendí que correspondía la caducidad de la acción en virtud que de la prueba allegada a la causa creo que se comprobó que se presentó fuera del plazo exiguo que permite la ley, que es de 30 días a pesar de que el arquitecto Rey manifiesta al presentar la demanda que tomó conocimiento de la demolición del hotel por el diario El País del día 12 de marzo sin embargo, como dije, del diligenciamiento de la prueba entendí que lo había tomado en forma anterior, a principio de año o fin de año pasado por lo tanto, el plazo ya había caducado contento, muy emocionado y sobre todo porque toda esta gente pueda trabajar y que ver el nuevo San Rafael y no es mi mensaje solo, es el mensaje de Yolanda que la tengo en línea en Montevideo gracias por todo a todos creemos que para quienes votaron este proyecto positivo y votamos por la idea de dar trabajo para Maldonado en una obra que es de la más importante en la historia del departamento creo que es importante que haya salido positivo esto en realidad, y reafirma el concepto democrático y la potestad de los ediles de la Junta Departamental y de la propia autonomía departamental de elegir y de elegir el progreso de su departamento con su gente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!